Penudería, no, panadería, tío, madre mía. Sí, panadería, ya no sé ni qué te digo. Panadería. No te lo sé de llena. ¿Qué se te llena? A la goma. ¿Qué se te llena? ¿Qué? Se te llena. ¿Está bien, no se te enteras? ¿Cuántos años tienes? 79. No veis que ya me he perdido de los libros. Hombre, pero es que tú cada día dices panadería y que tú digas penudería, pues es un poco ridículo. La baby se ha horno. ¿Ahora qué bien dices? Panadería. Panadería. Sí. Panadería. 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 y esas cosas, ¿vale? Me Ta Llega ¿Y quién es la persona que regla los coches? Eso sí, yo no sé Eso sí, yo sabía Me Ya sé qué es Meca Mecánico Es que si no se entera Mecánico No, no, no lo he sentido ni yo Te ha dicho Meca y no me falte Nico Pero es que no se entera de todos modos Mecánico Y mejor Meca yo Mejor Mecánico Sí, Mecayo Yo voy a escribir Esta cosita Mecánico Y el mundo va en un accent Mecánico Yo tengo que hacer una cosita Me Has posat Mecánico Me Me Es que no se entera de todos modos Me Mecánico. Me-ca-ca-ca-ca-nico. Me-co. Mecánico. A ver qué apuntes. Me-ca-nico. Aquí pone huefánico. Mecánico. Huefánico. Ahí pone huefánico. Me cago en todo. A ver, dame. Dame la goma. Dame la goma porque, a ver. Aquí mecánico. Sí, ya lo sé ya. A ver. Si no, después de cosas no va bien. No va a mover. Una mierda. Va bien. Me-ca-ni... Mecánico. Mecánico. Con C. Sí, pero va con Q. Con C, que es lo que no entens. Toma. Callate. Castañas. Saps si te llevo... Ah, callate. Ya lo sé. Venga, 70, 70 años. Mecánico. Venga. Venga, ¿qué han fet? Home, ¿qué es? Rosario, abuela, ¿qué me cago te llamas? Yo no sé. Mecánico. ¿Dónde se lo has posado? Mecánico. Mecánico. Toma, Castañas. Que te calles. Me cacacánico. Es que esta no se calla. Me pone nervioso. No se calla. Ah, sí. I jo també me poso en dir... Mecánico. Que te calles la boca. Que poneu més paraules de ces que toquen. Es que es esta que me cago. Venga. Déu meu, eh. Venga. Toma la... ¿Dónde iría a repasar un descosido? ¿Qué has dit? ¿Dónde iría a reparar un descosido? Un descosido. A la... Ai, això se diría todo ya. Lo que se teo amigo Francisco, ¿qué era? Se tío Kika. Sí. ¿Qué era? Ahora no sé qué se da ya, pero... Mo. Modista. Sí. ¿Qué es esta? Sí. Aquí, modista. Sí. Ai, es que no hi veig amb aquests lentes. I jo que vol que te digui. Aquí. Sí. Mo... Dis... Da. Mo. Dis... Modista. Bueno, ¿qué nombre recibe quien lo repara? Modista. ¿Dónde iría a reparar un descosido? Bueno, a la tienda. ¿Qué posamos en la tienda? Por la tienda. ¿En los costales? Sí. ¿En la tienda? Sí. ¿Está grabando eso? ¿Está grabando eso? Ya estoy demanejada. ¿Está grabando eso? Claro. Ahora ha salido el vídeo. Te voy a matar. Si es que te voy a reventar. A ti que es matarte. Bueno, ¿qué? Seguid. No. Gracias.